Manifiesto Manifiesto Yo nací desnuda Manifiesto Yo nací desnuda Pienso que todos nacemos igual Seres pensantes mitad animal Manifiesto Yo nací desnuda Manifiesto Yo nací desnuda Manifiesto Yo nací desnuda Manifiesto Pienso que todos nacemos igual Seres pensantes mitad animal Solo te veo Y sé lo que te asusta Solo te veo Y sé cuando te asusta Somos Aceite y alma Aceite y alma Y yo no tengo voz Para callar Entiende Que yo soy De otra Condición Y hago Todo Hago todo por tenerme aquí A pesar de lo que piensan otras De lo que piensas tú Manifiesto, yo nací desnuda Manifiesto, yo nací así Teóricamente es algo normal Básicamente yo soy natural Argumento, yo nací así Experimento, humanidad Ya no me puedes manipular Mi naturaleza no responde a tus instintos Somos la misma especie No digo nada de esto No vamos a callarnos No vamos a quedarnos Cruzando los brazos No van a asesorarnos Nos hemos ya quitado El error de los sueños Somos la misma especie Cabeza y caos .... A... A... Ahora tengo voz para... Gritar... A... 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 Por quererme así, natural Y tengo que decirte Ya no me pesa más